Oye, en la bailarca está el Gocardi con DJ Joe Metiendo a esta bro, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen El Gocardi era un pa' que retoce, vuelo a nuevo, me siento así en la mía Mami, la de la mía, la de la mía, la de la mía, el perfumado y la paja Por si no cuidan su misterio, déjense de placer Que cerraba el mundo, no vine pa' vencer Apaguen los celulares, recorden si hacen dolares, dicen que vamos a hacer maldades Pueban su pupo, cuando yo le estire mi susto, en la cintura traigo mi susto Mami, yo quiero, agárrate por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un celo Yo soy el más que, quisiera que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguíes, que tú sabes que yo hago que yo y yo Soy el number one, a más monstruo que los de Trill Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, vamos a morrer a Tulipanteza, batea, cachea, pero que también pichea La corfea, esa si no fantamea, oye mi canción y como fronfea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Tengo alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuelas, en ese negro chiquiri El enemy de los cuatribiri, el que nunca tira trillis Santunga pa' la divisa, por de aquí pa' ti Mami, horchata de ajongolí, dale pa' la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija No te me cohibas y es fría, a menos que tú quieras hacer tu paría Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo, si te va a huir o te lao Y te sale premio, por no haberlo esta puchao, eso si es fao A última hora, goza a hacerlo con la ropa puesta, trabajo puesta Nadie piensa cuando va de ayer